Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy aprenderemos a cambiar el cierre o zipper de un pantalón de mezclilla o jeans este cierre necesita un cambio bueno porque ya se dañaron los dientitos la corredera ya no está en su posición pero a veces el cambiar este cierre realmente es un reto porque no conseguimos la medida del cierre porque las costuras están complicadas como en este caso pero les voy a mostrar que esto es de lo más sencillo solamente necesitamos conocer cómo realizar la técnica acompáñenme para hacer el cambio de este cierre vamos a checar primero si el cierre necesita el cambio total a veces sucede que solamente se salió esta pieza o que sube pero se abre después de que pasa el carrito o corredera se sigue abriendo en esos casos solamente necesitamos cambiar a veces el carrito quitando el tope de abajo cambiándolo y entonces volviendo a armar el cierre o volviéndolo a cerrar solamente que estas piezas necesitamos conseguirlas o muy fácil quitársela a un cierre y pues ya nos ahorramos todo el cambio desde luego esta compostura pues es más sencilla y más accesible para las personas que la van a pagar pero en este caso si tenemos el problema completo en este caso ya aquí ya le faltan dientitos la corredera se salió de uno de los lados precisamente por ahí y bueno pues es mejor que cambiemos el cierre porque si no va a tener problemas entonces primer paso vamos a descoser aquí les voy a enseñar cómo descoser fácilmente solamente nos tenemos que preocupar por descoser esta costura las costuras de las presillas o remaches que tiene aquí en esta parte si ustedes se dan cuenta esta costura tiene un diseño una ventaja de estos pantalones es que siempre se les marca entonces aunque descosamos ahí vamos a ver ahorita por dónde hay que volver a coser recuerden siempre el objetivo de cambiar un cierre es que quede exactamente igual a cómo se ve o lo más similar posible nunca debemos de cambiar el diseño ni dejar un cierre mal puesto porque eso habla mal de nuestro trabajo miren entonces lo primero que necesitamos hacer es descoser el área donde está el cierre vamos a descoser justamente desde donde inicia el cierre hasta donde termina la hojalera o bragueta vamos a descoser estas costuras que trae aquí en la cintura metemos el descosedor con cuidado no se olviden que como estas partes están rígidas a veces es necesario que nos pongamos un dedal por ejemplo en este dedo que tenemos expuesto entonces miren vamos a quitar los hilos aquí los primeros hilitos con cuidado a veces las costuras vienen demasiado apretadas miren aquí vamos a ir descubriendo cómo armaron el pantalón y me estoy dando cuenta que trae una costura interna que sostiene la pretina por este lado no la puedo quitar entonces vamos a ver del lado del frente si ya podemos levantar aquí las costuras y si ya nos permite ver la parte interna y vamos a anotar efectivamente que trae una costura aquí necesitamos descoser en puente o escalonado qué quiere decir esto que no solamente vamos a descoser esta área sino la costura que va encima la costura que necesitamos quitar que también es necesaria es la de abajo y bueno para poder volver a coser necesitamos dejar un poco más de espacio para poder agarrar la pestañita de costura por dentro entonces ahora me estoy dando cuenta que necesito descoser un poco más así que abarco un poco más y ahorita que ya vayamos a meterlo en la máquina y vamos a darnos cuenta que tanto es necesario miren ahí ya se va abriendo y de este lado podemos ir metiendo nuestro descocedor quitando las puntadas aquí por ejemplo es difícil descoser jalando el hilo y avanzando porque la tela es gruesa y entonces la costura queda muy apretada además también el hilo es grueso entonces queda demasiado apretada las puntadas y no es tan fácil entonces nos vamos así despacio y quitando y los recuerden con cuidado ya con la práctica quizás uno pueda irlo sé más rápido aquí nos vamos a ir paso a paso miren entonces ya despejamos esta área quitamos los hilos y vamos a quitar ahora esta costura porque necesitamos despejar la hojalera que quede libre no debe de quedar aquí este sujetada esta si la vamos a descoser solamente desde donde abarca no nos vamos a pasar más porque si no después nos cuesta más trabajo recuperar toda la costura y sobre todo si nos metemos a esta parte donde ya están las presillas entonces miren quitamos solamente aquí el área donde está el cierre checamos y ya por atrás se puede despejar y si efectivamente ya está despejada la costura quitamos hilos para que nuestra costura se pueda ir haciendo limpia y después no nos cueste trabajo estar quitándolos ahí está ya quitamos la primera parte ahora vamos a descoser la costura decorativa empezamos primero por la que esté más expuesta en este caso pues es esta que está como en forma de rayo o de relámpago normalmente las dos están iguales pero miren en este caso si le diseñaron la costura aquí si puedo ir jalando un poquito porque aquí no está tan tan profunda la costura no hay tantas capas de tela miren ahí vamos descosiendo y jalando las presillas son un tema importante que necesitamos descoser y que a veces si cuesta bastante trabajo miren aquí ya quité esta cortamos y quitamos la otra a veces lo que más cuesta es la descosida quitar todas estas costuras que volver a ponerlo por eso es que a veces el trabajo de composturas pues vale más por este tipo de detalles que tenemos que estar haciendo entonces miren aquí ya despejamos ya tenemos libre esta parte donde va cosida una de las dos partes del cierre vamos a descoser esta costura hacia abajo y miren aquí ustedes deben de recordar o deben de saber que los cierres en una fábrica los ponen diferente no ponen el cierre como nosotros lo vamos a cambiar sino lo ponen separado después ponen el tope y cierran estas costuras por eso es que a veces no podemos meter el cierre completo pero ahorita vamos a encontrarle la solución miren tenemos dos opciones para descoser aquí la presilla si podemos ir cortando los hilos de esta manera es mucho mejor si estuviera muy apretada la costura entonces meteríamos aquí el descocedor entre la puntada y cortamos pero aquí miren nos está facilitando realmente está fácil recuerden que estas costuras se las hacen para reforzar y si ustedes no tienen obviamente esta máquina porque es una máquina especial muy cara ahorita le vamos a hacer una simulación con las costuras rectas si su máquina tiene zig zag pues con zig zag lo podemos hacer ahí está descosida esta parte quitamos los hilitos y por el derecho también quitamos todos los hilos y se dan cuenta ahí queda marcado todo donde iban las costuras o donde están las costuras verdad donde deben de ir listo ya descosimos este lado que nos falta pues quitar el cierre y esto pues es muy sencillo vamos a encontrar el remate que tiene hasta arriba que por cierto lo cosieron chueco el remate y ya empezamos a despejar y abrir aquí empezamos a ver que la costura está un poco apretada aunque si le hicieron el remate pero si les quedó muy reforzado miren aquí el remate todavía no me deja despegar la punta vamos a meter con cuidado el descosedor y ahora sí nos vamos aquí descosiendo ahora les tengo otra técnica por ahí ya las mostré en un video que se llama técnicas para descoser fácil vamos a ayudarnos de la máquina vamos a movernos aquí un poquito y vamos a ir aquí a donde está el prensatelas vamos a ayudarnos con el prensatelas y vamos a ir descosiendo podemos usar el descosedor para ir abriendo más rápido pero miren les voy a enseñar que con una navajita como estas que se utilizaban para las afeitadoras o rasuradoras manuales pueden hacerlo esta tiene pues una protección para no cortarse entonces con esta pueden hacerlo muy bien y nada más es cuestión de ir cortando los puros hilitos y miren que rápido se descoce y así no nos tardamos tanto quitamos hilos y ahora vamos con la otra parte esta pues es solamente cuando vamos a separar dos piezas al descoser cuando vamos a entrar si necesitamos el descosedor porque ese es el que nos da detalle aquí igualmente recordamos que tenemos que descoser por acá vamos a descoser solamente el área donde pasa el cierre y tenemos la otra costura por abajo entonces vamos a descoser un poquito más del área en esta costura para después poder entrar ya descosimos la primera vamos a entrar hacia la de atrás o del fondo y ya estamos abriendo allí lo tenemos ahora vamos a descoser la costura que sostiene la pretina nada más en el área donde está el cierre recuerden nada más con que nos permita trabajar el cierre aquí vamos a descoser un centímetro atrás que es hasta donde llega la la pestaña de costura de atrás aquí se siente el borde entonces hasta ahí si ya tenemos libre esta parte entonces ya podemos empezar a descoser aquí vamos a checar si la costura que viene aquí esta costura o este pespunte es el que sostiene el cierre y si la over que tiene por atrás no está sosteniendo el cierre porque en ocasiones así es entonces hay que deshacer la over miren voy a empezar a quitar la costura aquí un poco y vamos a ver si ya libera el cierre si es así pues es mucho más sencillo a veces pasa que en las fábricas ponen el cierre en la over entonces ya nada más después le pasan esta costura por eso es que luego no podemos cambiar el cierre tan fácil miren si nos liberó el cierre que bueno entonces pues aquí nos vamos a ayudar del descocedor vamos a meter la puntita roja aquí para que no vaya a cortar parte de la tela y vamos a ir avanzando para descoser más rápido esta parte la usamos cuando las costuras están firmes verdad cuando no están tan sencillas y miren vamos a descoser hasta donde nos permita aquí la costura que tiene de refuerzo ya más abajo ya no podemos a menos que queramos quitar esa costura que de hecho si es más fácil quitarla y vamos a hacerlo a continuación vamos a quitar todo esto ahora pues hablemos de las cosas técnicas es decir de las herramientas y materiales es importante el hilo que el hilo sea del mismo tono pero el hilo debe de ser también de un calibre más grueso recuerden que el hilo de mezclilla es más grueso por eso se notan más las costuras el calibre de este hilo si lo quieren buscar por calibre es calibre 32 o 33 dependiendo el grosor que tenga y vamos a buscar el tono si ustedes se dan cuenta este hilo es de mezclilla es más grueso sin embargo no es el tono exacto que trae la costura y en mi caso no tengo el color de este pantalón el del hilo que trae entonces que solución tenemos ante eso vamos a utilizar el hilo que utilizamos normal para costura ya sea cono grande como este o cono pequeño pero vamos a usarlo doble si vamos a juntar dos hebras de hilo y vamos a acercarnos un poco al grosor del hilo y lo que vamos a tener aquí bueno es que se va a ver muy similar pero este ya es el tono que trae el pantalón entonces voy a poner hilo doble si en la misma aguja y hablando de la aguja pues necesitamos poner una aguja de un calibre más grueso en este caso voy a estar utilizando una aguja de calibre 18 diagonal 110 estas agujas pueden ser tanto para máquina familiar en el mismo calibre y también las podemos encontrar para máquina industrial en este calibre agujas para mezclilla yo voy a estar utilizando esta de color dorado que trae un recubrimiento para que no se desgaste las encontramos solamente para máquina industrial pero ese es el calibre que no sea más delgado porque si no se puede romper la aguja si y vamos entonces a empezar con la costura pero ahora tenemos otro detalle el tamaño del cierre si nosotros medimos nuestro cierre que traía necesitamos conseguir uno igual este cierre que traía el pantalón mide vamos a medirlo aquí hoy 7.5 centímetros iba a decir 8 si, si mide 8 centímetros y bueno yo me puse a buscar en cierres y nada más hay de 5 de 10 hay de 12 que no lo conseguí y de 15 centímetros entonces pues nos vamos a adaptar con el más cercano este lo descartamos porque bueno pues está más pequeño vamos a trabajar con el de 10 y lo vamos a cortar podemos utilizar también este y lo cortamos sin embargo pues no voy a desperdiciar tanto entonces vamos a utilizar este ahora si yo noto la corredera que trae el cierre que tenía el pantalón es un poquito más reforzada y la que trae el cierre que voy a poner es más delgada vamos a cambiar esta corredera la pueden comprar en algunas tiendas donde venden cierres y las pueden pedir por internet estas correderas se llaman 4.5 para mezclilla o para cierres de metal si así las pueden pedir la vamos a cambiar en lugar de esta y miren vamos a utilizar aquí algo para descoser para quitar esta punta y bueno dije algo para descoser porque bueno pues vamos a usar el descosedor precisamente un descosedor antiguo que ya no usen y miren vamos a levantarle las puntas a nuestro cierre siempre vamos a cortar de abajo es más fácil que de arriba conseguir los topecitos otra vez porque eso si los quitamos ya no los volvemos a poner ya no se pueden volver a poner entonces miren vamos a poner aquí vamos a quitar el cierre vamos a quitar perdón el tope del cierre no nada más el cierre con cuidado igual si necesitamos una protección para nuestro dedo un dedal pues se la ponemos miren porque luego nos picamos y vamos a abrir aquí los dientitos para que salga el tope inferior quitamos del otro lado de igual manera levantamos con cuidado lo que pasa que podríamos dejarlo pero a veces pasa que cosemos sobre los dientitos y se rompe la aguja y nuestra costura se hace como un hoyito entonces queda feo es mejor que lo hagamos de la medida correcta tratamos aquí de quitar el el tope no se quiere salir porque todavía está muy agarrado entonces aquí con calma abrimos los dientitos de abajo ahí está miren ya salió por atrás ahí sacamos ya el topecito y ya están los dientitos entonces vamos a quitarle los dientitos que nos sobren a este cierre vamos a tomar la medida de la anterior y vamos a checar cuánto le tenemos que quitar miren le tenemos que quitar hasta aquí tenemos que quitar dos cuatro seis siete dientitos entonces vamos a agarrar unas pinzas y si encuentran tenazas hay unas pinzas en forma de tenazita podemos quitarlas con esas más fácil si no con estas pinzas de electricista podemos hacerlo entonces vamos a ir jalando cada dientito y lo jalamos hacia afuera con paciencia podemos quitarlos miren con fuerza y jalamos los dientitos lo voy a poner en cámara acelerada para que no nos tardemos tanto en esto y ya que le quite los dientitos excedentes vamos a cambiar la corredera antes de volver a cerrar el cierre vamos a sacar esta y vamos a poner la nueva es importante que primero probemos verdad que cierre bien entonces miren agarramos de abajo y sujetamos para que empiecen a entrar los dientitos y si efectivamente cierra bien checamos si si queda accionado el el paro verdad para que no se baje o el freno ahí está entonces una vez que ya lo tenemos vamos a colocar el tope de abajo este topecito ya lo abrí con las pinzas porque estaba como enroscadito entonces ya colocamos aquí la pieza sobre los últimos al final de los últimos dientitos presionamos y entonces pues ya podemos acomodarlo abrocharlo de nuevo ahí está ya quedó listo verificamos que no se abra o se salga a la hora de que llegue hasta abajo y listo cortamos el excedente del cierre dejamos por lo menos un centímetro uno y medio hacia abajo de donde llegó el tope aquí lo voy a hacer con las mismas tijeras de zig zag vamos a veces no cortan en lo grueso que es la parte central del cierre pero en lo demás sí ahí está y listo ya quedó el cierre a la medida que necesitamos ahora pues vamos a coserlo y como les decía pues no tengo el hilo del grosor de ese color verdad entonces voy a poner un hilo doble aquí miren voy a anudar el hilo en esta máquina recta pues es mucho más fácil porque tenemos espacio para dos conos en el poste en una máquina familiar lo que pueden hacer si tienen los dos conitos chiquitos los ponen con el auxiliar que tenemos para la parte de arriba y si no lo que pueden hacer es llenar una bobina verdad un carrete de los que lleva abajo con hilo doble para que ya quede listo miren aquí ya anudé los dos hilos y bueno voy a insertar la máquina con esos dos y pasamos los hilos hasta la parte de la aguja en estas agujas de calibre alto si pueden pasar solamente hay que ayudarle estirando un poquito y jalando con cuidado el nudo si es posible si se revienta bueno pues ya tendremos que insertar a veces pasa que si si llega a pasar el nudo recuerden que tenemos que insertar las dos hebras en el hoyito de la aguja ahí están juntas verdad el hilo de abajo solamente puse una hebra si tuviera del hilo grueso pondría hilo grueso entonces aquí solamente uno no hay problema nada más ahorita que empecemos a coser revisamos la tensión del hilo y vamos a estar utilizando el prensatelas para cierre este prensatelas que trae las dos patitas angosto que se parece al normal pero es más angosto le llaman patita de conejo orejas de conejo sino pues utilicen el prensatelas normal de cierre que es el que solo trae la mitad y bueno pues vamos a empezar con la costura esto aplica tanto para máquina industrial como para máquina familiar vamos a empezar cosiendo la parte izquierda del cierre esta parte es donde vamos a colocar la primera costura acomodamos el cierre en la parte de arriba dejamos que entre solo la pieza que corresponde que asiente es decir que llega hasta donde está la over aquí adentro recuerden que si necesitamos si se descoce la over le pasamos primero la over a las piezas separadas y ya después ponemos esto acuérdense que el topecito nos debe de quedar al ras de la costura de arriba ahí está y en la parte de abajo también debe de llegar hasta abajo lo acomodamos y metemos la punta de abajo en caso de que no se pueda meter la punta pueden cortar o pueden doblar un poquito porque a veces los cierres llegan más abajo y hay que descoser más costura entonces aquí es cuestión de acomodar miren ahí ya lo acomodé ya lo metimos si a ustedes se les complica hacerlo a la primera costura podemos silvanar o podemos sencillamente colocar un arfilera aquí para que esto no se mueva y ya poderlo meter a la máquina y bueno pues lo metemos aquí a la máquina debemos de verificar que solo estemos cosiendo la pieza del pantalón el cierre y la hojalera o la bragueta que tenemos aquí abajo no vamos a coser nada de la pretina que no se les pase la costura para arriba es importante que despejen y que nada más cosamos eso eso ahorita lo vamos a coser entonces pasamos la costura sobre la orillita donde estaba al borde no se les olvide que en estos pantalones la costura es más larga tiene un largo de costura más alto en el 4 o 4 y medio en algunos casos hasta el número 5 miren y entonces así vamos a ir cosiendo aquí vamos acomodando todo pasamos aquí para este lado todo para ver bien metemos el cierre donde ya se haya salido y vamos cosiendo despacito no hay prisas para que nos vaya quedando bonito cosemos hasta abajo hasta donde nos permita aquí el espacio ahí está y miren pues ya nos quedó la primera costura como la ven se ve que cambiamos el cierre verdad que no así se trata vamos a acabar de una vez con la parte de arriba vamos a coser por dentro lo que podamos avanzarle de la costura que sostiene la pretina que es esta y para ello por eso les indicaba que tenían que despejar un poco para poder agarrar la costura que ya está entonces miren vamos a voltear así aquí por el lado de la pretina vamos a abrir y vamos a ver aquí la costura que está aquí por ejemplo hay unas costuras unos hilitos que se atraviesan los cortamos y abrimos aquí para ver miren ahí se alcanza a ver la costura que tiene esa es la que tenemos que recuperar entonces con cuidado acomodamos que de acá el cierre no se nos voltee hacia atrás y cosemos hasta donde encontremos la costura despacio cosemos con calma y listo por eso es importante que para estos casos pues ya controlemos bien nuestra máquina miren ahí ya recuperamos la costura y la alcanzamos a ver y ahora pues vamos a hacer la costura que lleva encima acomodamos todo esto y vamos a coser las dos costuras que este pantalón traía en esta parte aquí entonces metemos de este lado y como les decía a veces cuesta más trabajo descoser que ya terminar las costuras miren aquí hicimos la mitad del cierre aquí es importante si les es posible que hagan coincidir la puntada de cada costura para que no se vea miren sobre cosemos un poco de las costuras que ya están checamos que todo esté bien que cubramos correctamente y nos vamos por la línea que está marcada no sé si alcanzan a ver ahí que están marcadas nuestras líneas pues por ahí nos vamos a veces al final el borde está muy grueso ayudamos manualmente a la máquina a que haga la costura y cortamos cosemos la otra pieza o la otra costura perdón aquí estoy checando nada más que coincida la puntada con la que tiene para que se vea lo más parecido a como estaba aquí cuiden los botones que no se les va a meter acá porque luego de repente nos rompen agujas y ahí está la segunda costura cortamos cortamos hilos siempre recuerden debemos de dejar bien limpio nuestro trabajo cortamos todos los hilitos o deshebramos y ahí está entonces miren como se veía nuestra costura de este lado quedó muy bien lo más similar a como estaba así ahora aquí presentamos las piezas es decir acomodamos como si ya estuviera terminado es importante que subamos el cierre y vamos a agarrar por dentro la hojalera que no hemos cosido con el cierre nada más esas dos piezas miren voy a levantar para que vean que es lo que estamos agarrando hojalera con el cierre y vamos a voltear lo agarré justo a la altura de como estaba acomodado vamos a ver de este lado y aquí la sombra del cierre me va a definir a donde estaba cosido no sé si alcanzan a ver que se ve más oscuro donde está el cierre donde iba el cierre acuérdense que estos los deslaban después de haber puesto el cierre entonces por eso se ve ahí y bueno pues miren ahí acomodo y vamos a coser al lado de los dientitos un poco separado verdad como a la mitad en el espacio para que no quede tan pegado con cuidado me lo traigo a la máquina aquí al prensatelas que no se mueva nada y vamos cosiendo la primera parte hasta la mitad este prensatelas a mí me está ayudando para no coser tan pegadito a los dientitos verdad no debe de ir pegada la costura en estos cierres porque si no se atora a la hora de subir ya que llegamos a la mitad vamos a bajar el carrito con mucha calma y cuidado aquí vamos a bajarlo levantamos un poco el prensatelas y lo vamos deslizando ahí está miren ya se despejó todo esto y vamos a coser solamente recuerden la pura hojalera hasta arriba con el cierre ahí está miren que bien se despejó todo esto y ya cosimos recuerden que al ir viendo este video pueden ponerle pausa si no le entienden en alguna parte para que lo vayan haciendo paso a paso aprietenle dos veces en este lado de la pantalla si quieren adelantar dos veces de este lado si quieren atrasarlo diez segundos para que si se perdieron algún detallito allí puedan hacerlo miren y le paso una segunda costura para reforzar el cierre de este lado y que no se ande moviendo o que quede como fruncido o lanudo ahí está miren ya cosimos vamos a ver como cierra aquí lo vemos desde esta perspectiva miren y ya cerró no debemos de ver que se jale luego nos queda así jalado fruncido debe de acomodarse perfectamente obviamente aquí nos falta coser esto pero checamos que el cierre se acople bien y por atrás que no hayamos cosido nada más que el cierre siguiente costura que vamos a hacer va a ser la costura decorativa que trae esta costurita que traía la vamos a hacer primero la de forma de letra J y luego la de rayo que traía si trae doble pues hacemos doble aquí ya es importante que vayamos agarrando la hojalera por atrás que no se nos mueva que no se vaya a doblar o abrir entonces vamos a la máquina antes de hacer la costura dos recomendaciones suban un poquito el cierre una tercera parte del total y volteen su pantalón por el revés para que sea más fácil maniobrar aquí lo estoy volteando atrás de cámaras y verán que le resultará mucho más fácil maniobrar con esta parte entonces recuerden que no vamos a coser esta pieza solamente la de acá y ahí lo tenemos acomodamos bien todo esto y empezamos con la costura igual en la parte de arriba recuerden que no vamos a coser la pretina quitamos la pretina por atrás y por aquí enfrente y vamos a empezar miren aquí ya la máquina se puso nerviosa y ya se desinsartó entonces la vuelvo a insertar a veces pasa que no dejamos suficiente hilo para empezar la costura siguiente y por eso se regresa y nos lo nos desinsarta la aguja ahí está yo siempre acostumbro inmediatamente después de empezar cortar el hilo de inicio porque luego se me olvida aquí lo que estoy haciendo es cuidando que esta pieza de este lado no esté doblada para que no vayamos a tener algún problema después al coser estiro bien por atrás y me voy despacito aquí cosiendo esta costura vamos girando y cosemos hasta donde sintamos el borde grueso si nos pasamos hasta la orilla vamos a coser la pieza doblada y ya no nos va a quedar bien entonces ahí ya cosí miren ahorita les muestro hasta donde cosí ahí está miren ya quedó ahora vamos a realizar la siguiente costura que es la costura en forma de rayo aquí tenemos la marca no sé si se alcanza a ver un poco está la marca que tenía esa costura entonces nada más checamos que esté bien extendido todo y la hacemos nos damos igual despacito para hacer coincidir los puntos donde estaba y quise mostrarles con este pantalón porque pues no es común pero miren que hasta con estas formas que trae podemos lograr dejarlo igualito ahora miren aquí ahorita no vamos a hacer el remache solamente dejamos nuestra costura pendiente porque el remache va con la pieza del otro lado miren quieren que vean cómo me quedó la costura déjenme cortar el hilo de inicio ahora no lo corté ahí está miren ya vieron cómo quedó exactamente igual como estaba bueno pues ahí está ahora miren vamos a coser la pretina y ahorita ya cosemos esto la pretina recuerden que tenemos que coser la parte de adentro primero entonces abrimos y buscamos la costura por dentro volteamos aquí y tratamos de coser lo que podamos aquí adentro ahí se ve la costura que trae todavía entonces la voy a agarrar hasta donde está bien hecha donde todavía está agarrando la tela y cosemos igual hasta donde se puede ya se fijaron que con este prensatelas casi hice todo porque como estamos haciendo costuras en límites pues solo con este ¿verdad? podemos hacerlas miren entonces ya quedó aquí la costura que sujeta la pretina por dentro corto hilos y tapamos ya después con esto acomodamos todo y volvemos a hacer nuestras dobles costuras que trae aquí acomodamos bien nuestras piezas y cosemos vamos vamos Gracias por ver el video. Revisamos que la de la orilla haya quedado bien para que podamos hacer la siguiente, ahí está, yo me fui por donde estaba la marquita y así está, entonces vamos a hacer la siguiente que nos debe de quedar igual. Y ya quedó miren nuestra siguiente costura, aquí quitamos hilitos, checamos aquí que no queden hilos encimados. Y miren pues ya quedó. Ya quedó. Ahora ya nada más nos faltan las costuras de refuerzo, la costura que traía aquí o de presilla la traía para sujetar esta pieza por atrás, esta pieza que es la otra hojalera. Entonces vamos ya a voltear ahora sí la pieza hacia abajo, cerramos el cierre, nos metemos de este lado, aquí puedo cambiar el prensatelas al prensatelas básico para que no haya problema de que vaya a romper la aguja. Y aquí lo que vamos a hacer solamente son unos remates, recuerden si tienen máquina de zig zag pueden usar el zig zag. Miren aquí lo que voy a hacer es acomodar bien por abajo mis piezas, ver cómo estaba la costura que estaba así como vertical y así la volvemos a hacer. Bajamos la puntada al dos y medio para que se vea más relleno, una vez que ya nos aseguramos de que todo nos quedó bien podemos hacer aquí unas cuantas costuras. Verificamos que queden bien y ahí están, miren ya imitamos un poquito la costura que traía aquí. Nos falta una que traía aquí en forma diagonal, nada más la primera vez que la pasemos checamos que no vayamos a coser el tope del cierre, se supone que no, que el tope está más arriba, sí efectivamente ya revisé y pues nada más cosemos. Miren aquí ya las hicimos, y listo. Si vemos que alguna nos faltó de coser, de las de abajo que se haya descosido volvemos a pasarle la costura, pero ya quedó, les muestro cómo se ve. Miren aquí amigos, pues ya quedó nuestro trabajo, quedó como estaba. Aquí les dejo una imagen del comparativo, el antes y el después. ¿Qué les parece verdad? Que si se ven iguales. Bueno pues ahí está el cierre. Amigos, entonces, pues vamos a hacerlo de esta manera, aquí ya les di algunos tips, algunas cosas que ustedes pueden hacer cuando se presentan problemas al arreglar el cierre. Está funcionando perfecto, ya sirve el topecito. Y bueno pues, ahí vemos la limpieza de nuestras costuras por dentro, que quedó súper bien y por fuera. ¿Sí? Recuerden, siempre nuestro objetivo al reparar ropa es que nos quede idéntico a como estaba. A menos que se haya roto y que haya que cambiar alguna pieza y o que vayamos a parchar o surcir, pues ahí sí quizás no aseguramos eso. Pero cuando es un cambio de cierre y otro tipo de composturas, sí podemos lograrlo. Así que amigos de la costura, pues ahí está nuestra explicación para este tema. Recuerden que tenemos una lista de reproducción en nuestro canal sobre composturas de prendas de vestir o reparaciones. Vayan a verla para ver los demás consejos que pueden aprender en este tipo de costuras. Si les gustó el video regalenme un like y recuerden si no se han suscrito a nuestro canal, vayan al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse. Y activen todas las notificaciones en la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Recuerden también buscarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest, donde también tenemos contenido adicional. En todas nos pueden buscar como amigos de la costura. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.